Muy buenas, bienvenido a este vídeo donde te voy a explicar uno de los programas más sencillos, más fáciles para editar vídeos. De hecho, este programa que se llama Camtasia lo utilizan más de 24 millones de personas en el mundo. ¿Y por qué tantas personas utilizan Camtasia y no utilizan Premiere o otros programas de edición de vídeo? Bueno, porque este es uno de los más sencillos. Y lo vas a ver ahora. Si vemos una imagen, por ejemplo, de Adobe Premiere, que es un programa súper reconocido, verás que es muy complejo, que el proceso de aprendizaje es lento porque es para personas que tienen un conocimiento de edición más avanzada. Sin embargo, Camtasia es mucho más sencillo. Está pensado sobre todo para personas que no son editores de vídeo profesionales y quieren poder editar vídeos de una manera fácil. Bien, pues te he preparado un tutorial donde vas a aprender Camtasia de una manera muy sencilla. Y además, debes saber que este es un programa que vas a poder descargar gratis para probarlo, para ver si te gusta. Y de todo ello tienes el enlace más abajo. Pero vamos a ver cómo funciona y cómo vas a poder editar vídeos de una manera súper sencilla en Camtasia. Bueno, aquí te he preparado un montón de cosas, un montón de efectos. Te voy a enseñar algunos de ellos para que veas todo lo que vas a aprender hoy. Por ejemplo, con Camtasia puedes hacer cromas como este, ¿vale? Como ves, de una manera súper sencilla vas a poder hacer eso. Vas a poder hacer cromas como este otro, ¿vale? Puedes hacer muchas cosas, muchos efectos, muchos juegos. Yo aquí tengo algunos de ellos. De hecho, si quieres que algún día haga un vídeo solo de cromas, de cómo se hacen este tipo de cosas, pues también. Pero lo ves, de una manera muy sencilla vas a poder hacer todo este tipo de efectos. ¿Qué más cosas se pueden hacer en Camtasia? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que te van a gustar, muchas novedades. Bueno, lo primero que tienes que saber si llegas por primera vez a Camtasia es que las zonas de trabajo, ¿vale? Primero, tenemos la zona de trabajo que es la central, digamos, ¿vale? Esta que tenemos ahí en el medio, que es donde vemos y previsualizamos todo, ¿vale? Como si fuese la tele. Luego, ¿qué tenemos? La zona de arriba a la izquierda, que es donde tenemos todas las herramientas con las que podemos trabajar. ¿Ves? Ahí tenemos un montón de herramientas, desde medios, biblioteca, favoritos, anotaciones, transiciones y demás. De hecho, luego, ahora te voy a explicar lo genérico, pero luego te voy a explicar todas las novedades, que son una pasada, que ha traído la versión 2021, porque debes saber que Camtasia se actualiza todos los años y no se actualiza el 1 de enero. Es decir, la versión del 2021 la han actualizado hace muy poquito, en mayo, ¿vale? La han actualizado en mayo, con lo cual no se corresponde siempre la versión de Camtasia al año, ¿vale? Eso para que lo sepas, pero que luego te voy a enseñar un montón de novedades. Por si utilizas las versiones anteriores, 2020-2019, que sepas que en la página web de Camtasia las vas a poder actualizar. Te vas a la pestañita de actualizar, pulsas y puedes actualizarlo para tener todas las novedades que te voy a explicar en este vídeo. ¿Vale? Entonces, ¿qué más que tenemos? Bueno, pues como ves, tenemos un montón de cosas. Tenemos medios, por ejemplo, tú aquí en la carpeta, aquí, esto normalmente lo tienes vacío cuando empiezas un nuevo proyecto y puedes dar botón derecho, por ejemplo, e importar medios y subes los medios que tengas en descargados, en tu ordenador, de vídeos o lo que hayas hecho, ¿vale? También arriba verás que tendrás grabar y si pulsas en grabar, pues te aparecerá una herramienta como esta donde te va a decir, oye, ¿qué pantalla quieres seleccionar? ¿Qué cámara utilizas? ¿Qué micrófono utilizas? Digamos que esto lo han mejorado con versiones anteriores. Yo ahora no le puedo dar a grabar porque estoy grabando con una versión de Camtasia anterior para enseñarte la nueva, ¿vale? Entonces, todo esto lo han mejorado. Entonces, dices, oye, no tengo vídeos porque yo lo que quiero hacer es grabarme. Bueno, pues te puedes grabar, puedes grabar la pantalla del ordenador, como ves, esto es para la pantalla del ordenador y a la vez puedes tener una webcam para grabarte a ti y grabar las dos cosas a la vez como estoy haciendo yo, ¿vale? Puedes tener micro, puedes conectar micros, puedes grabar el audio del sistema, bueno, muchas cosas y además de una manera súper sencilla. Perfecto. Luego tenemos medios, que es donde los importamos. Podemos importar imágenes. Ves que aquí tengo imágenes, tengo audios, tengo vídeos, ¿vale? Los puedes ordenar por tipo, por duración, por tamaño. Tienes aquí un montón de cosas y además todo de una manera muy fácil, ¿vale? Muy sencillita. Luego aquí tienes una biblioteca donde tienes un montón de cosas. Vas a poder tener pistas de música, vas a poder tener animaciones, vídeos, fondos en movimiento. Bueno, tienes aquí un montón de cosas e incluso ya en la versión de 2020 mejoraron todo este tema. El tema de descargas que se te lleva a su página web y hay muchas descargas que puedes importar en cuestión de segundos gratis, ¿vale? Tienen tanto gratis como de pago, pero gratis tienen un montón y te va a valer. Luego el tema de favoritos. Yo aquí me suelo, es una carpetita libre, ¿vale? Donde tú vas a poder guardar lo que quieras que tengas en favoritos. Por ejemplo, si te mola este, sueles utilizar mucho esto, pues le das aquí a la estrellita y te lo guarda aquí en favoritos. Y dices, oye, pues nada, a partir de ahora tengo esta. O no, ya no me gusta, porque esta ya no la utilizo. Pues le quito la estrellita y ya no me aparece. Pero es una manera de tener todo lo que utilizas más a menudo, tenerlo rápido, ¿vale? En una carpetita aquí, muy rápido. Entonces yo esto es lo que más utilizo. Bueno, pues lo tengo ahí porque enseguida no tengo que andar buscándolo, ¿vale? Aquí, ¿qué tiene? Bueno, pues también tiene un montón de cosas. Vas a poder meter flechitas, vas a poder meter formas. Por ejemplo, desenfocar cosas. Si de repente sale tu teléfono, tu número de cuenta, yo que sé, cualquier cosa cuando estés grabando, pues las puedes desenfocar. Tienes aquí, pues eso, más cositas para ir añadiendo a tus vídeos. Vas a poder, de hecho, puedes aquí mostrar todo y ves todo lo que tiene, ¿vale? Transiciones, ¿vale? De esto hablaremos cuando me meta también en la parte de las novedades de 2021. Ahora te estoy explicando algo que es genérico a todas las versiones, a esta y a todas las anteriores, ¿vale? Pero cuando veamos el tema de 2021, vas a ver que hay muchas transiciones nuevas que son una pasada y que a mí me han encantado, ¿vale? Hay efectos muy chulos, muy profesionales y han añadido muchas transiciones a la versión de Camtasia 2021. Bueno, ¿qué más herramientas tenemos por aquí? Además de transiciones y todas estas cosas. A ver, bueno, tenemos comportamientos por si queremos hacer efectos de que suban las cosas, bajen y demás. O sea, que cosas para darle dinamismo a los vídeos, ¿vale? Podemos hacer también animaciones, podemos coger cualquier vídeo y decir, oye, pues centrarnos en una sola parte. Decir, oye, pues quiero que se muestre esa parte o quiero que se muestre lo otro, ¿vale? Como ves, hay un montón de cosas y además muy sencillas. O sea, esto es estirar, soltar, poner a tamaño real. Bueno, aquí puedes hacer un montón de cosas. Luego tenemos efectos de cursor. Los efectos de cursor vas a poder, que cuando estás grabando la pantalla y a la vez estás apareciendo tú, pues que lo ponga como foco y todo lo demás lo oscurezca. Que lo suavice, que lo amplíe, que resalte la zona por donde se va moviendo el cursor, ¿vale? Todo eso es muy útil, sobre todo cuando grabamos vídeos de tutoriales que queremos estar mostrando algo. Luego, tema de narración de voz, ¿vale? Aquí vamos a poder hacer voz en off y otro tipo de cosas, ¿vale? Efectos de audio. Ahora os voy a contar alguno nuevo que ha salido también, un efecto de audio que os va a encantar, porque ahorra muchísimo tiempo a la hora de editar, ¿vale? Luego, efectos visuales, que también hay efectos visuales que han salido nuevos, pero aquí, bueno, para que te hagas una idea, todo esto que te he enseñado antes de cómo se hace un croma, todo eso, pues simplemente es arrastrar un efecto visual a donde quieras hacerlo, al clip donde quieras hacerlo, y quitas el color, ¿vale? O sea, hacer cromas es cuestión de segundos, es súper, súper sencillo, ¿vale? Simplemente estos efectos, el que quieras utilizar, lo arrastras. Ahora vas a ver cómo voy a aplicar alguno de estos efectos a los clips, ¿vale? Luego, tema de interactividad. Yo también tengo algún vídeo dentro de mi página web, te voy a dejar también el enlace por aquí debajo, para que veas que es un vídeo interactivo, un vídeo interactivo te permite con Camtasia que tú, por ejemplo, haga una pregunta y diga, oye, ¿tienes página? Por ejemplo, imagínate, yo tengo un vídeo en donde digo algo así, ¿cómo tienes página web o no tienes página web? Si tienes página web, bueno, respóndeme aquí, muestro dos botones y pulsan, y las personas que lo están viendo pulsan, y si tienen página web, digo, vale, pues como tienen, entonces les explico una cosa diferente a que si no tienen página web, entonces en el vídeo tiene interactividad, ellos van pulsando y en función de lo que pulsen, yo les cuento una cosa u otra, ¿vale? Te voy a dejar un enlace por ahí debajo del vídeo que te va a gustar, porque mola mucho hacer vídeos interactivos. Y luego, por último, el tema de los subtítulos, ¿vale? Es decir, ya sabemos que en el medio es lo que previsualizamos, es como nuestra tele, ya sabemos que a la izquierda tenemos unas herramientas muy sencillas de utilizar, y a la derecha lo que tenemos es que en función del clip o en función de dónde estemos, ¿vale? Ahora te voy a enseñar muchas cosas, en función de dónde estemos, nos va a mostrar lo que ese clip tiene, es decir, por ejemplo, el audio, el vídeo, si lo queremos hacer más grande, más pequeño, ¿vale? Todo este tipo de cosas lo podemos hacer, porque las herramientas, todo lo que le vayamos aplicando a los clips, a la derecha nos va a permitir configurarlo, los ajustes, ¿vale? Es decir, la parte de la derecha varía, cambia, en función de lo que le estemos agregando a ese clip. Si, por ejemplo, yo aquí, pues suelto una flechita y me pongo encima de esa flechita, que la tengo por aquí, pues aquí voy a encontrarme esos ajustes de la flechita, que la puedo convertir en lo que yo quiera, o puedo ponerle un, cambiarle la opacidad, o puedo ponerle un contorno, o puedo hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Porque los ajustes me va a permitir hacer todo eso, y los tenemos a la derecha. Y debajo, la parte de debajo, como ya sabrás, aparte del play y todo esto, para poder previsualizarlo, tenemos la típica línea de tiempo que tienen todos los editores de vídeo, ¿vale? Donde podemos ir agregando pistas, ir superponiéndolas, la de arriba es la que se ve, ¿vale? Y luego podemos meter audio, vídeo, fotos, lo que nos dé la gana, ¿vale? Con lo cual, así ya tienes una idea clara de Camtasia, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer, entonces, es decir, oye, pues voy a ir arrastrando los clips que tengo, los arrastro a la línea de tiempo, y así voy componiendo, y así voy creando mis montajes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo un vídeo, si superpongo uno por encima, si te fijas, pum, el que se muestra es el que está más arriba. Y así puedo ir cortando, puedo ir, por ejemplo, aquí tengo más herramientas, aquí tengo una herramienta, por ejemplo, de dividir el clip, donde podría dividirlo, y aquí poner en medio lo que quiera. Puedo, por ejemplo, sirven los, el teclado de copiar y pegar, ¿vale? Yo puedo copiar, pegar, dividir un clip, poner otro clip entre medias, ¿vale? Se pueden hacer muchas cositas, y de una manera super, super sencilla, arrastrando, soltando, poco más. Vale, pero vamos a ver también, ¿cuáles son las novedades de Camtasia 2021? ¿Qué cosas tiene Camtasia 2021 que no tienen las versiones anteriores de Camtasia? ¿Cuáles son, Gonzalo? ¿Cuáles son todas esas novedades que son muy molonas? Bueno, pues además de, lógicamente, poder hacer todo este tipo de cosas, que ya lo podíamos hacer en versiones anteriores, ¿vale? Todo el tema de los cromas, todo esto, como ya has visto, que es muy sencillo y muy visual, muy potente. Esto puede hacer que hagas vídeos muy molones. Pero, por ejemplo, han añadido, además, ¿vale? Han añadido, vamos a ir por partes, que lo tengo por ahí todo apuntadito, vamos a ir por partes. Han añadido transiciones. Si te fijas, aquí yo puedo ir pasando con el cursor de izquierda a derecha, y me va mostrando transiciones nuevas. Voy a enseñarte alguna que ya tengo por aquí bajada en la línea de tiempo, ¿vale? Vamos a darle al play y lo vemos. Mira, ahí tenemos una transición, ¿vale? Aquí he puesto otro clip y aquí, ¡boom! ¿Vale? Transiciones. Todas estas transiciones, muchas de ellas son nuevas y en versiones anteriores no las tienes. Con lo cual, si quieres actualizar, ya sabes, tienes también por ahí debajo el enlace, entras en la página web de Camtasia y actualizas a la última versión. Te la descargas y la tienes. Como veis, yo aquí tengo la versión 2019, la 2020 y la de 2021. Voy teniendo todas, por eso sé las novedades que van saliendo. Más cosas que tenemos. Una cosa que me ha molado también, por ejemplo, el redondeado de las esquinas. ¿Qué es esto? Bueno, pues cuando tú haces un vídeo donde estás apareciendo, estás contando algo y estás grabando la pantalla, pues muchas veces suele salir una cajita cuadrada donde apareces tú. Si lo haces con croma, como suelo hacer yo, que suelo hacer un croma, pues yo le quito el fondo y ya no tengo ese cuadradito que me roba espacio. ¿Vale? Para que se vea todo lo que aparece en la pantalla y se vea mejor. Por eso yo lo hago con croma. Pero si no tienes croma, dices, oye, pues puedo hacer algo más chulo, ¿vale? Que le dé un toque diferente. ¿Y qué es? Redondear las esquinas. Si te fijas, ahí tengo un clip. Detrás habría como otro clip. Pero aquí yo estas esquinas, que son cuadradas, las podemos redondear. ¿Cómo redondeamos las esquinas? De una manera muy sencilla. Nos venimos aquí, nos vamos a efectos visuales, que aquí ya sabes que tenemos un poco de todo, ¿vale? De efectos visuales. Y nos venimos y arrastramos al clip que queremos redondear las esquinas. En este caso es este, ¿vale? Es este donde aparezco yo ahí en pequeñito. Y como ves, aquí tenemos redondeo de esquinas. De hecho, podría seleccionar qué esquina quiero que redondee, ¿vale? Por ejemplo, puedo decir, oye, quiero que redondees, o que no redondees, mejor dicho. Quiero que no redondees esta y esta, ¿vale? Entonces podría hacer algo así. ¿Y esto qué hace? Bueno, que tengas un... que hagas vídeos diferentes, originales, ¿vale? Que la gente te preguntara, oye, ¿cómo haces eso? Pues mira, en Camtasia así de fácil. Luego puedes decir, oye, pues la puedo dejar normal o puedo redondearlas todas, ¿vale? Incluso hacer aquí un efecto ojo si te lo llevas hasta el final. Que también, la verdad es que mola bastante, ¿vale? Esto me ha molado mucho, lo del redondeo de esquinas. ¿Qué más cosas tenemos que molan? Pues mira, dentro también de los efectos visuales, hay un efecto visual que me ha encantado, que antes no se podía, que yo creo que mucha gente echaba de menos en Camtasia, y son los canales, este canal, esto de medios mate. ¿Qué es esto de medios mate? Bueno, yo, esto de medios mate, podemos seleccionar el clip que queramos, arrastramos medios mate, ¡boom! ¡Bum! Y se hizo la magia. Mira cómo mola. Ahora, puedes hacer, voy a darle al play para que lo veas. Ves un texto, por ejemplo, o lo que te dé la gana, o un, yo qué sé, un cuadrado, o un círculo, o lo que te dé la gana, lo puedes hacer para que se vea un fondo, un clip, ¿vale? Yo aquí podría cambiar el clip y decir, venga, pues le pongo este otro, ¿vale? Y me va a mostrar lo que haya debajo de ese clip. ¿Por qué? Porque le he agregado eso de medios mate, ¿vale? Si te fijas ahora, aparece ahí con un tío haciendo parapente, dentro de suscríbete a mi canal. Que, por cierto, si te está molando, suscríbete a mi canal ahora mismo, ¿vale? Espero que sí, espero que te mole y espero que te suscribas, ¿vale? Pues mira, sí, más cositas, más cositas así molonas que se pueden hacer con Camtasia 2021 y no con versiones anteriores. Por ejemplo, por ejemplo, otra cosa que me ha molado. Cuando nosotros estamos agregando efectos, ahora he agregado este efecto de medios mate, aquí he agregado el efecto de las esquinas redondeadas, si te fijas, ahora tiene una opción para desactivar el efecto. Es decir, no lo quiero borrar, pero quiero ver cómo se ve si lo desactivo, ¿vale? Entonces dices, oye, pues yo qué sé, me está molestando por lo que sea, pues lo desactivo, pero no lo elimino, no le doy aquí a la crucecita, ¿vale? Simplemente no quiero verlo. Pues aquí pasa con todos los efectos. Esto en versiones anteriores de Camtasia no se podía. Oye, este de medios mate, ¿vale? Sí, sí, muy bien. Pero yo no quiero verlo ahora, ¿vale? Quiero tenerlo así y luego cuando lo vea, pues ya está, lo previsualizo, ¿vale? Así, eso también es otra cosa que me ha molado bastante. Mira, otra cosita, otra cosita que también me ha gustado, te la voy a enseñar. Bueno, aquí tengo un par de ellas, aquí tengo más, ¿vale? Tengo más. Venga, voy a empezar por esta, por la de animaciones lot y luego me voy a la de detrás para que lo veas. Mira esto. ¿Vale? Eso no me lo he tenido que currar yo. El movimiento de esa chica, de ese gráfico, de esa animación, no me lo he tenido que currar yo. Eso es una animación loti. Para los que no sepáis lo que es una animación loti, tú buscas en Google, pones animaciones loti y verás páginas como esta donde te puedes descargar. De hecho, aquí en Discover, Free Animations, hay un montón de animaciones hechas por profesionales de la animación, ¿vale? Que tienen aquí, que te puedes descargar. Mira, yo por ejemplo me he descargado esta para enseñártelo y esa la vas a poder descargar y la puedes descargar en muchos formatos, ¿vale? Lo podrías descargar en MP4 y demás. Pero, por ejemplo, si lo descargas en JSON, ¿vale? Que es el fichero, digamos, estándar de las animaciones, esto, aparte de que lo puedes utilizar en páginas web, lo puedes utilizar... Bueno, pues ahora Camtasia también reconoce este formato. Tú descargas ese fichero JSON, te vas a Camtasia 2021 y simplemente lo arrastras a medios, ¿vale? Lo tiras aquí y cuando lo arrastres, pues verás aquí el fichero. Y es, como verás, este fichero es un fichero JSON. ¿Ves que ahí pone 62, 0, no sé cuántos y al final el formato del archivo es un JSON? ¿Por qué? Porque Camtasia reconoce este tipo de cosas. Con lo cual, si quieres meter animaciones, cosas así muy molonas, te descargas un fichero Loti, que son gratuitos, lo subes aquí y enseguida puedes estar haciendo vídeos súper impresionantes con este tipo de cosas. Otra cosa que te decía al principio del vídeo que te puede ahorrar tiempo, que mola, que mola mucho, es el tema de los efectos de audio enfatizar. ¿Qué significa, Gonzalo, esto de enfatizar dentro de los efectos de audio? Bueno, pues te va a molar, te va a molar porque esto lo que hace es que al clip que tú quieras va a tener más importancia. Imagínate que pones un clip que hay música, pero luego sales tú hablando, ¿vale? Pero hay una música de fondo, ¿vale? Tú no quieres que cuando salgas hablando la música esté muy alta porque entonces no se te oye. Bueno, pues normalmente, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, pues tenías que en las versiones anteriores añadir un punto de audio, luego añadir otro punto de audio, ¿vale? Ir jugando así con el audio, decir, bueno, pues que aquí esté más arriba, aquí lo bajamos, cuando hable yo, aquí bajo, ¿vale? Porque el de abajo es la música y el de arriba voy a aparecer yo. Y entonces tenías que ir haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Y decir, venga, pues voy a añadir un punto de audio, voy a añadir aquí otro punto de audio y cuando deje de hablar que la música suba. Entonces esto iba haciendo así y ahí tenías que dedicarle un tiempecito a hacer todo eso. Voy a darle a control Z, voy a deshacer todo esto y vamos a ver esto, lo que tendríamos que hacer ahora simplemente es arrastrarlo, ¿vale? Aquí ya lo tiene, a ver, lo tengo por aquí, aquí arrastrarlo directamente para que, aquí ves, aquí tiene ya el de enfatizar, lo tiene asignado. Yo podría desactivarlo, pero lo tiene. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que no tenga que hacer todo eso, que se haga solo, ¿vale? Que se haga automático. Vas a escuchar cómo sale la música, está a un nivel alto y cuando aparezco yo y empiezo a hablar, vas a ver cómo la música automáticamente se baja solo por este efecto. Mira, escucha. ¿Quieres vender con WhatsApp? ¿Quieres ganar dinero? ¿Ves? Cuando está el clip, cuando está el clip, la música se escucha, cuando está mi clip y salgo yo hablando, la música se ha bajado, se ha reducido para escuchar mi voz, que es realmente lo importante, ¿vale? Con lo cual, simplemente arrastras con el de enfatizar y ya está, no tienes que estar jugando con el audio para arriba o para abajo, ¿vale? De una manera súper sencilla. Y aquí puedes incluso cambiarlo, ¿vale? Decir, oye, pues que tengas aliente entrante, que se escuche un poquito más o un poquito menos, ¿vale? Aquí lo tienes, puedes hacer tus propios ajustes si te da la gana. Pero como ves, vas a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Mira, esto también me ha gustado y es, por ejemplo, imagínate que tú haces una animación, tú haces una animación de algo que se compone, por ejemplo, este grupo. Aquí yo tengo un grupo, ¿vale? Lo voy a desagrupar para que lo veas. Aquí yo tengo música, tengo un, nada, un rectángulo de color azul y luego tengo un texto. Y tanto el rectángulo como el texto les he metido una transición, ya está, para hacer un efectito, por ejemplo, de suscríbete al canal. ¿Vale? Has visto que entra la música, has visto que hay un efecto para el rectángulo y luego hay un efecto para el suscríbete al canal. Que de hecho, te vuelvo a recordar que te suscribas y no lo has hecho. Y aquí luego desaparecen, se va la música y ya está, ¿vale? Imagínate que yo esto lo quisiese poner en más partes del vídeo, ¿vale? ¿Qué podría hacer? Pues tendría que estar copiando esto, tal, tal, tal. Incluso poder obtenerlo ya como recurso para otras personas, si yo colaboro con otras personas o para otros vídeos y demás. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo darle a botón derecho, le puedo dar a agrupar, ya está aquí agrupadito. Y en versiones anteriores, si yo quería cambiar el color, quería hacer alguna cosa, que de hecho puedo, si te fijas, como esto es un grupo, aquí en las herramientas me lo ha marcado. Y yo podría decir, oye, pues ahora no, pues me interesa que esto sea naranja, ¿vale? O el color que me dé la gana, ¿vale? De hecho, aquí, ya en versiones anteriores de Camtasia, nosotros podemos administrar los temas y decir, a mí, por ejemplo, me muestra siempre esos colores porque son mis colores corporativos. Entonces, yo no quiero que me muestre mil colores, yo quiero que me muestre los mismos. Es decir, también nos permite administrar temas. Y aquí, como ves, dentro del grupo, pues puedo administrar el tema y puedo decir, oye, ponlo de una manera o ponlo de otra. Pero en versiones anteriores de Camtasia, si yo pulsaba aquí para abrir el grupo, me lo desplegaba, ¿vale? Me lo desplegaba. Ahora va a ser mucho más cómodo porque cuando yo pulso ahí para desplegar el grupo, lo que hace es que, si te fijas, me ha creado una pequeña pestaña. Aquí, aquí está la línea de tiempo y aquí está la pestaña del grupo y aquí ya tengo mucho más margen de maniobra, ¿vale? Aquí ya tengo una pestaña aparte donde puedo editar eso que estoy haciendo, ¿vale? Para luego poder utilizar donde me dé la gana. La puedo cerrar y ya está, ¿vale? Y aquí tendría las pestañas, los grupos, todo esto que me va a permitir hacer recursos personalizados míos y guardarlo. Más cositas. Esto te va a gustar sobre todo para los que no tengáis ordenadores que son especialmente potentes. Vamos a ver, algo que también ha salido, que es buenísimo, esto es casi, sobre todo para personas que no tienen ordenadores que son grandes máquinas, muchas veces se ralentiza mucho. Es decir, necesitas un buen ordenador cuando estás editando vídeos para que la cosa vaya fluida, si no es un poco lento, pesado y demás. Bueno, pues con Camtasia 2021, ¿qué vas a hacer? Te pones en el clip que estés trabajando, pulsas en botón derecho, estoy en medios, ¿vale? Estoy en medios y ves que pone vídeo proxy. Puedo decirle crear vídeo proxy. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, que ahora se pone a pensar, si te fijas está ahí como renderizando y lo que hace es que ese vídeo lo hace ligero. ¿Ligero para qué? Ligero solo para la edición. Es decir, luego cuando lo exportes, cuando lo guardes, va a tener la máxima calidad y demás. Pero ahora, cuando yo esté editando y esté cortando, esté haciendo todo eso, me lo va a mostrar sin saltos. Me lo va a mostrar, no va a pesar tanto, ¿vale? Ese fichero lo vas a convertir en vídeo proxy muy ligerito, vas a poder editar mucho más rápido y no vas a necesitar que tu PC o tu Macintosh o tu Apple, ¿vale? Sea una máquina súper potente porque con una máquina más sencilla vas a poder editar sin que sea lento. Vale, y lo último, antes de irnos, algo que también es muy interesante, que se lo han pedido mucho a Camtasia y lo han hecho. Ya por fin lo han hecho. ¿De qué se trata? Bueno, de lo que se trata es de qué. Ahora te lo voy a contar. Pero primero, déjame un comentario. Cuéntame si te ha gustado. Cuéntame si quieres que haga otro vídeo de Camtasia explicando algo más en profundidad, en concreto, ¿vale? Quiero leeros a todos en los comentarios. Oye, haz un vídeo de cromas, haz un vídeo de, yo que sé, de medios mate, de lo que sea, de temas de audio, de transiciones, de lo que te dé la gana, ¿vale? Déjamelo en los comentarios, dale un like, te voy a contar ahora lo último, dale un like y suscríbete a mi canal, ¿vale? Que seguro que me ayudarás mucho, que quiero llegar a los 100.000 suscriptores y todavía me queda un poquito. Vale, entonces, ¿qué otra cosa han hecho que también mola, Gonzalo, con todo esto que nos estás contando? Bueno, cuando nosotros le damos a guardar, a guardar cómo, ¿qué sucede? Que ellos son conscientes de que muchas veces todo lo que has agregado aquí en medios, lo que has ido importando, a veces lo tienes en la carpeta de descargas. A veces lo tienes en otra carpeta donde tienes todos los archivos de ese vídeo, de esa edición que estás haciendo. A veces has cogido cosas de música que lo tienes en otra carpeta que se llama música, con lo cual tienes un montón de clips aquí subidos, pero que no sabes dónde están ni nada de eso. Hay opciones, en versiones anteriores había opciones de decir, oye, pues ábreme la ubicación del archivo, dime dónde está ese archivo, te abre la ubicación, luego esa ubicación la copias, la pegas, te lo llevas a la carpeta e intentas tenerlo como todo junto para que no sea muy lioso, ¿vale? Luego puedes decir, venga, pues voy a actualizar medios, voy a tal y puedes hacerlo todo eso. Pero ahora de una manera muy sencilla, tú puedes hacer guardar cómo y cuando le das a guardar cómo proyecto, ves que aquí, en pequeñito pone crear proyecto independiente, ¿vale? Si tú marcas esto de crear proyecto independiente, ¿qué hace? Bueno, pues lo que hace es que todos esos clips, toda la música, los vídeos, las fotos, todo lo que tengas ahí, que a lo mejor lo tienes desperdigado por el ordenador, te crea un proyecto con absolutamente todo. Y si luego tú lo quieres compartir, si lo quieres pasar a un amigo el proyecto o lo que sea para que lo pueda editar, pues lo vas a poder pasar porque ya va a estar todo junto y no va a estar todo desperdigado. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, ve a ver próximos vídeos de mi canal, vete a las listas de reproducción de mi canal, que ahí tengo todos mis vídeos ordenados por temáticas de vídeo, de diseño web, de emprender online, de un montón de cosas. Un besazo y te veo en mis próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!